Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de libros para cambiar de vida. ¿Os acordáis de Mark Manson y su libro El sutil arte de que casi todo te importe una a**? Manson fue el primer anticristo del desarrollo personal que pasó por el canal y hoy os traigo a un autor que podría ser perfectamente su primo hermano. Por cierto, si todavía no habéis visto el vídeo del libro de Mark Manson os lo dejo enlazado por aquí arriba. Pues como os decía, el autor del libro de hoy se suma a la categoría de anticristos del desarrollo personal. Y es que Gary John Bishop, igual que Mark Manson, es alguien sin pelos en la lengua. Y su libro Deja de joderte la vida es su estandarte. Antes de empezar os recuerdo que en la cajita de la descripción tenéis tres cosas muy importantes. El enlace para comprar el libro, el enlace para comprar el resumen del libro que he escrito yo y el enlace al post del blog que escribí sobre este libro. Ahora sí, comenzamos. Todos tenemos problemas. En mayor o menor medida a todos nos pasan cosas. Puedes haber estado meditando durante un año entero, haber conseguido ir al gimnasio durante tres meses o haber seguido una rutina de lo más saludable durante una semana. Y aún así, que llegue el final del día y sentirte como que estás estancado en una situación horrible. Sentir que no evolucionas. Y ahí es donde entra Deja de joderte la vida. Es un libro con lecciones sin anestesia. Un título que te da consejos sin avisar. Los quieras o no los quieras. En este caso, Gary John Bishop nos habla de la importancia de dejar de repetir los mismos comportamientos destructivos que nos alejan de la vida que realmente queremos llevar. Porque cuando conseguimos desenredarnos de nosotros mismos, podemos ir a por lo que queremos. Y así despertarnos todos los días pensando en aprovechar el día al máximo. En vez de estar contando las horas que nos quedan para volver a ponernos el pijama. La teoría de Deja de joderte la vida se desarrolla en seis pasos. Y el número uno es Cambia tu lenguaje. Y es que el lenguaje es básico. Porque al final somos lo que decimos. Hay que aprender a cambiar palabras negativas por palabras positivas. Porque al final, si siempre nos decimos cosas como Esto es imposible. O yo no puedo. Lo único que estamos haciendo es sentirnos frustrados, derrotados y enfadados. En cambio, si utilizamos expresiones o palabras como Todavía no lo he resuelto. O yo puedo. La actitud que tomaremos seguramente será muy distinta. El segundo de los pasos es Fomenta la voluntad de cambio. Supongo que coincidiréis conmigo en que todos querríamos ser millonarios y estar todo el día haciendo lo que nos encanta. Pero conseguir eso no es fácil. Y debemos estar preparados para asumir los riesgos que tendremos que tomar para poder llegar a ello. ¿Estamos preparados para no tener vacaciones? ¿Para trabajar más horas que un reloj? ¿O para apostar todo para vivir nuestros sueños? Hay que tener claro que el éxito es algo impredecible. Por muy duro que vayamos a trabajar para conseguirlo. Hay que aprender a seguir hacia adelante si queremos llegar donde nos proponemos. Da igual lo feas que se pongan las cosas. El objetivo es seguir. El paso número 3 es tener claro que todos los problemas se pueden resolver. En un 90% de las situaciones que nos pasan en la vida tenemos el control. Y siempre podremos resolver lo que se nos ponga por delante. Aunque todavía no podamos ver una solución a ese problema, no quiere decir que la solución no exista. Simplemente es que todavía no la hemos encontrado. El cuarto es que nadie te bloquea el camino. Solo tú lo haces. Tendemos a pensar que nuestra vida sería mejor si nuestro jefe fuera más amable, si nuestro trabajo estuviera más cerca de casa, o si no tuviéramos que esperar media hora a que nos atiendan en el médico. Pero lo cierto es que ninguna de estas cosas es importante. Porque ninguna de estas cosas tiene el control sobre nuestra vida. Vamos que como diría un conocidísimo concursante de Gran Hermano España, nadie te pone la pierna encima para que no puedas levantar cabeza. Las circunstancias de nuestra vida no nos limitan para poder tener éxito. Solo somos nosotros y nuestro lenguaje negativo los que nos ponemos las piedras en el camino. El quinto paso es eres tus acciones, no tus pensamientos. A ver, que yo lo entiendo. Ir al gimnasio da una pereza tremenda. Nos da miedo pedirle ese aumento de sueldo al jefe. Y hacer ese curso de Photoshop da un sueño increíble solo de pensarlo. Pero da absolutamente igual lo que pensemos. Porque al final somos nuestras acciones, no nuestros pensamientos. Somos lo que hacemos. Así que más actuar y menos pensar. El sexto y último paso es no esperes nada y acepta todo lo que venga. Puede ser una absoluta... Trabajar duro. Hacer las cosas como toca y finalmente no llegar a ningún sitio. Sí, seguramente sea... Pero hay que aceptar que incluso las personas con más talento o las personas que más se esfuerzan no siempre llegan a alguna parte. Si no aceptamos esta realidad nos llevaremos muchísimas decepciones. Básicamente porque estaremos esperando recibir el mundo a nuestros pies. Hay que aceptar las pérdidas, los fallos, los contratiempos. Porque cuanto más grande sea el espacio entre lo que esperamos y lo que sucederá de verdad, más insatisfechos nos sentiremos. Así que lo mejor es existir en el ahora. Gestionar lo que nos pasa ahora mismo y seguir hacia adelante. Debemos aprender a ser más realistas por mucho que nos pueda doler y dejar de vivir en cuentos de hadas. Porque vale más actuar y seguir hacia adelante, venga lo que venga, de arrepentirnos en un futuro por no haber actuado por tener miedo. Por lo menos yo en mi caso prefiero haber aprendido valiosas lecciones de los errores que vivir toda una vida preguntándome... Y sí. Y hasta aquí la reseña del libro Deja de joderte la vida de Gary John Bishop. ¿A vosotros os gustan los libros tan directos o preferís otro tipo de lecturas? Contádmelo por aquí abajo en los comentarios. Os recuerdo que aquí abajo también en la cajita de la descripción tenéis el enlace para comprar el libro, el enlace para comprar el resumen del libro, así como la reseña escrita que hice para el blog. Ah, y recordad, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y activad las notificaciones con la campanita para no perderos ni uno de los vídeos que vaya subiendo. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!